le preguntaba, ¿no? Fue la pelea de de Beterbie Vibol, la la pelea que todo el mundo esperaba, a José Benavides, ¿qué le pareció esta pelea y si realmente cumplió con las expectativas? Pues sabes que que se me hizo, como te digo, yo estaba muy muy emocionado por ver esta pelea, pero la mera verdad, te voy a decir mi opinión, yo pensé que fue una pelea un poquito aburrida, en mi opinión, no, no hubo a que alguien lastimara a alguien o o algo, algo emocionante, no estuve esperando toda la pelea por ese, por esa emoción, por eso levantarme de mi asiento y y que se prendieran las cosas, pero pero pues fue una buena pelea donde Bivol estuvo tirando, tirando, tirando a Beterbie se estaba bloqueando, bloqueando, dando presión, creo yo que que Beterbie no hizo lo suficiente para ganar la pelea, en mi opinión, creo yo que la pelea la ganó Bivol por un poquito, no, porque estuvo un poquito más activo, tirando más combinaciones, pero como te digo, yo esperaba una pelea con mucha más acción, pero no, no, no pudimos ver esta acción, ¿no? que esperábamos. Obvio, ¿no? Volvemos un poquito a lo mismo, la pelea fue muy pareja, muy cerrada, un poco de polémica quizá gira en torno a la tarjeta de uno de los jueces, ¿no? La que dio 116, 112, para usted dice que que ganó Bivol, esa tarjeta que que dio, ¿qué le parece lo que dijo ese juez? Y usted, ¿cómo que te digo? Yo no soy juez, ¿verdad? No, no, no sé qué, cómo, qué, qué es lo que están mirando, qué es lo que están anotando, en la opinión como nosotros fans del boxeo, creo yo que, te digo, no hubo mucha acción y creo yo que Bivol tiró un poquito más de combinaciones, en los últimos dos rounds ya se cansó un poco, pero creo yo que hizo lo suficiente para ganar, como con un punto, dos puntitos, tal vez hubiera sido un empate, pero creo yo que, y con un empate, yo creo que hubiera estado bien, pero yo creo, yo me iré a ganar a Bivol por muy poquito, por muy poquito. Sí. Se hablaba, ¿no? Y también por mucho tiempo se habla del poder de knockout, ¿no? La pegada que tiene Beterbiev, en esta ocasión no pudo noquear, por fin se encontró alguien que le aguantó los 12 rounds. ¿Qué le faltó quizá a Beterbiev para noquear a un rival como como Bivol? ¿En algún momento usted cree que tuvo la oportunidad para noquearlo? Pues no sé, no, no, no supiera ya en un día, dos días, vamos a saber si llegó bien. Yo lo miré lento, lo miré. Hasta me atrevo a decir como leccionado, algo que no le tiró al 100 por ciento como hace él. Creo yo que Bivol se le prestó varias veces para ser lastimado y no, no se miró nada de eso. Entonces no sé si llegó al 100 o tal vez tenía una mano lastimada o o algo, algo, algo pasó ahí, ¿no? Que que yo no miré a un Beterbiev como lo habíamos mirado en las otras peleas anteriores. Pues sí. Oiga, y y de Bivol en general, ¿no? ¿Qué le pareció la actuación de de Bivol, no? Ya menciona usted que para a su parecer ganó él. Se vio, se movió bien por el ring, aguantó la pegada cuando cuando lo llegó a conectar Beterbiev. Bivol conectó en algunos rounds al rival. ¿Qué le faltó a Bivol para que los jueces le dieran a él la pelea? Pues yo creo que que le faltó arriesgar un poco también, un poco más, tirar un poco más para tener la victoria más clara, pero yo creo que sigo pensando que hizo lo suficiente para ganar. O sea, yo pienso que ganó con un punto, tal vez dos puntitos, pero la pelea estaba muy cerca, pero creo yo que hizo lo suficiente para ganar. En peleas tan cerradas como esta señor, creo que no se puede hablar de robo, pero por ahí no, por ahí hubo algún par de comentarios, de mensajes de gente, ¿no? De expertos que dicen que que a Bivol le robaron la pelea. ¿Así lo ve usted o no es para tanto? Pues la mera verdad es muy difícil, es muy difícil esa pregunta, porque para muchas personas Betteville ganó, para muchas personas Bivol ganó, para muchas personas fue un robo. Pues yo creo, al fin del día yo hubiera estado contento con el que hubiera ganado, porque los dos son muy buenos peleadores, entonces yo creo que que yo pienso lo mismo, creo yo que la pelea la ganó, en mi opinión, la ganó Bivol, y mucha gente dice que sí, que fue un robo. Creo yo que si hubiera ganado Bivol, hubieran dicho que iba a ser un robo también. Entonces fue una pelea muy cerrada, la mera verdad creo yo que una pelea muy, muy pareja, una pelea donde ni uno de los dos luchó espectacular, más que nada, ¿no? Entonces, como hubiera sido las tarjetas, yo creo que la gente estuviera ahorita enojada de todas maneras, ¿no? Pues sí. Oiga, y como lo mencionaba usted al inicio, ¿no? Le pareció quizá un poco, incluso hasta aburrida la pelea, que le faltaron emociones. A José Benavides le gustaría ver una revancha de esta pelea, ¿cree que algo pudiera cambiar? No, la mera verdad a mí no me gustaría ver una revancha de esa pelea. Ahora, como te digo, no, no sé que dejaron muchas ganas, ¿no? De mirar esa pelea. Creo yo que va a ser lo mismo. No hubo nada emocionante, no hubo algo en mi, en mi opinión para esperar. Yo la estaba esperando con muchas ansias, ¿no? Entonces yo esperaba mucho más de Betelbier, esperaba mucho más de Bivol, y creo yo que fue una pelea, como te digo, que no hubo mucha acción. Entonces no, creo que, que para mí no, no, no me interesaría mirar una, una revancha. ¿Cree usted que alguno de los dos haya decepcionado más, o que se esperaba más de alguno de ellos en particular? Creo yo que se esperaba un poquito más de Betelbier, porque todas las peleas las llevaba por Nakao. A Bivol, pues, hizo lo que siempre hace, tiró sus combinaciones, yo creo que es lo máximo que pudo hacer, y pues, yo creo que trató lo más que pudo, lo que creo yo que falló un poco la fuerza y la potencia, ¿no?, de Betelbier.